¿Más? Bienvenidos y un día más al canal Hoy estamos con un específico de Minions Aquí con Emma Yair ¡Woohoo! Y vamos, 3, 2, 1, rodar. Vale, hay que equiparse. ¿Cómo? ¿Equiparse de qué? Mira, una barca sana, una bota y pociones de regeneración. Son todas iguales, ¿no? Muchos efectos. Sí, tiene dos pociones mismo. Prepara la barca. 3, 2, 1. ¿Pero por qué? He plantado mi pino ahí, me cago en la hostia. Joder, macho. ¡Puta madre! ¡Mierda! Tío, rata, este. ¡Rata, tu puta madre! Tiene sus cositas ahí, ¿no? ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡Súperposición! ¡No! ¡No! ¡Joder! 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 ¡Joder, es que está el tonto! Vale, vale. Vale, vale. Me lo he pasado, enterito chaval. No aprendas. Tú no aprendas. Venga, vamos. No sé si va a llegar, no sé si va a llegar. Sí llegó. Increíble. Vale, vale, vale. No, no, no. Hace tú. Me has pegado. Te lo he visto. Me ha pegado la última, te lo he visto. Dios, qué salto, niño. Qué salto, madre mía. Joder, cómo lo ha saltado. Joder, Jimmy. Joder, me he basado. No sé nada, no sé nada. ¿Dónde estás? Ven, ven, ven aquí. Loquito, eso no es mal. ¡Para! Vale, no, no, no vas a llegar. ¡Oh! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Qué cabrón! ¡Oh! Llego, 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 llego. Llego, llego, llego. Sí, llegué, llegué. Esto es chunguito, ¿eh? Esta parte, esta zona. Mierda. Vale, vale, vale. Continuamos. Mierda, me cago en mi puta madre de Dios. Vale, vale, vale. Ahí, enfrente. Estamos aquí. Por allí. Recto. Al suelo. Puta mierda, joder. Oye, Emilio. Joder. Emilio. Me he caído, tío. Me cago en la puta. ¿Viste el accidente esta mañana? ¿Qué accidente? Le te voy a mi frente. ¡Oh! 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 Me para bootảo. Perfecto. Ahí están았어요 mis huevos. Vale, vale, vale. Vale, pi. Me, me ha, me ha, me ha, me ha, me ha echado. Osea, no me he caído, me ha tirado. Hostia, joder. Puta madre. a ver vamos para que coño que cojones tu normal que te crees tu que pollo me he caido me he caido ¿estamos? ahi estaba joder joder que paringamanecio por que tan gay mada no mada que gracia A mi un pelo, sabes con quien habla Vale, nos montamos los carretos, uno cada uno, vale yo quiero este lado, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, una, dos y tres, no le da ningún botón, pero bueno esto va muy lento, va 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 va, eh, va va va, eh hay un vagón en el fondo, Joder, aquí ha estado alguien antes, ¿a dónde voy? Ah, ya sé dónde voy yo, ay, ya, joder buena, aguantate ya que anda, hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por vernos, pueden suscribirse, ir a like al vídeo, también queremos mandar un especial saludo a Mixed Exploration, a arroba tu rock, a David Fuentes, y a arroba Christian Europa 1, y a TheSanR, un guiar tu puta madre, un fuerte abrazo para todos ellos, que nos animan a subir vídeos cada día, y bueno, nos vemos, hasta luego, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!